Doctor Jorge Acosta, buenos días, gracias por acompañarnos. Se había quedado sin luz en la casa. No tenemos audio. No sé si el micrófono está desactivado. A ver, salga un ratito y vuelve a entrar. De pronto, ahí tenemos. No. Hable, doctor. No. Salga y vuelve a entrar para ver si recuperamos el audio. O se activa el audio. Bueno. Carla, hay una gran cantidad de gastos de recursos. Yo no sé si sean privados o sea parte del municipio, ¿no? Acá en Guayaquil, por lo menos, lo que hemos visto, camionetas, caravanas de camionetas llenas de canastas. Doctor, ¿nos escucha? Yo les escucho perfectamente. Ahora sí lo escuchamos. Buenos días, gracias por la invitación. Les saludo a ustedes y a su audiencia. Muy buenos días, doctor. Gracias por aceptar también esta invitación. Y bueno, deseándole también un feliz inicio de año y que, bueno, pues, todo salga de la mejor manera con mucha actitud. Lo hemos invitado, bueno, para tocar este tema. Estamos ya en plena campaña electoral. Bueno, empezamos ese ajetreo y hemos visto bastante desigualdad. Conversábamos con Jaime hace un momento al inicio del programa y hay mucha desigualdad. De hecho, hay candidatos que han estado haciendo campaña antes de iniciar este proceso electoral. Sabemos que algunos luchan contra una billetera bastante grande. Pero la pregunta es, ¿qué está haciendo el tribunal electoral? ¿Cómo se logra controlar esto? Primero se logra controlar poniendo gente idónea en las instituciones electorales. No es admisible que el vicepresidente del organismo salga a decir que les es imposible controlar la propaganda electoral, inclusive en redes sociales. Todos sabemos que no es una cosa cierta, que todo se puede controlar. Basta monitorear con propiedad las cosas para poder poner freno a las mismas. Usted sabe perfectamente que la ley franquea la posibilidad de detener las campañas anticipadas, sea con auxilio de las municipalidades, de la contraloría, etcétera, etcétera. Bueno, no puede decir, repito, la autoridad electoral no podemos controlar. Eso provoca un desenfreno electoral y preelectoral, como lo estamos mirando los ecuatorianos absortos ante tanta demostración de riqueza, de riqueza de ciertos candidatos a lo largo y ancho del país. Eso especialmente lo he visto en Guayaquil y lo he visto en alguna otra parte de la costa. Eso demuestra que se están abusando de fondos públicos y de bienes públicos, de camionetas, de personal, etcétera, etcétera. También usted se pone a pensar de dónde saca esta gente tanta plata para darla de esa manera, porque no es poco lo que están invirtiendo seguramente, no es poco. Eso también denota un enriquecimiento injustificado, porque de alguna parte sale esa plata. No es que estas cosas salen por arte de Birri Bisloque. A lo mejor hay apostantes, pero son apostantes que ponen cantidades limitadas, ¿no es cierto? 7 mil dólares, 8 mil dólares, cuando ya se exceden le ponen 20, 25 mil dólares, cuando ya se exceden, pero esa propaganda que está ahí exhibiéndose, la que está circulando, los bienes que se están entregando, el gas, los pollos, la cerveza, etcétera, etcétera, eso ya denota una inversión grosera, inclusive en contra de quienes van dirigidas, porque la gente pobre, la gente que recibe esa caridad, obviamente está siendo pauperizada por estas mismas gentes que dicen que van a defenderles. Doctor, me gustaría poner un video donde justamente esta semana en Ecoavisa, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, el ingeniero Enrique Pita, habló de por qué ellos no pueden controlar la propaganda que se adelantó en el país. Veamos. Sin embargo, tenemos que admitir que la campaña electoral, pre-campaña electoral, anticipada, que no está contemplada en la ley, se desbordó, y las organizaciones políticas y los candidatos abusaron, y en una forma casi como de desafío a lo ético, a los principios, a los valores. ¿Abusaron o violaron la ley? El puente de la Unidad Nacional el viernes 30 de diciembre lo empapelaron por completo, el CNE no hizo nada, llegó personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y mientras retiraban de un costado algunas pancartas desde el otro, ponían más. O sea, era surreal lo que estaba pasando. Definitivamente tengo que destacar el hecho de que el Ministerio de Obras Públicas ha asumido esa responsabilidad, y ojalá lo haga a lo ancho y largo de todas las carreteras del país. Bueno, ahí estaba justificando lo injustificable el vicepresidente Enrique Pita. Le agradecen al Ministerio de Obras Públicas por haber hecho ese trabajo. Responsabilidad que tenían ellos para controlar todo. Así es, y no es que lo hace de modo gracioso el MOC. Así deben hacerlo todas y cada una de las instituciones del Ecuador colaborando con lo que es elecciones, para lo cual se requiere única y exclusivamente un oficio, un oficio del Consejo Nacional Electoral ordenando que se requiten pancartas, que se quiten vallas y ordenando a los medios de comunicación que no pasen propaganda de estas gentes, ¿no es cierto?, de esta gente abusiva. No me va a venir a decir, gracias, gracias al Ministerio, si es esa obligación. Las elecciones es una cuestión de todos los ciudadanos ecuatorianos, de instituciones, del CNE, de medios de comunicación, etcétera, ¿no es cierto? Es una obligación. Y ellos, los del Consejo Nacional Electoral, debieron provocar que la Contraloría esté permanentemente revisando, supervisando y quitando los vehículos que se usen indebidamente en campaña electoral, como lo hacen cuando salen los demandes públicos, diga usted, en Navidad o en Carnaval, a las playas, cuando hacen unos operativos, la Contraloría, y les quita los carros, les multa, les pone sanciones. Eso tienen que hacer aquí. ¿Qué país vivimos? ¿Qué país vivimos? Bueno, claro, yo creo que hay que hacer el control, de lo contrario, pues hay una desventaja para los otros candidatos, porque hay otros candidatos que no tienen los recursos. Dígame usted, don Jaime, ¿cómo es que no pueden controlar? Se acaban de retirar todos los candidatos en Guayaquil, menos la del Partido Social Cristiano. ¿Pueden o no pueden controlar? ¿Pueden contratar a tal punto que el retiro, que es una sanción, el retiro, se ha vuelto inclusive selectivo? Y ser selectivo a usted le cuesta más que ser genérico. Claro, se ha vuelto selectivo porque hay publicidad o propaganda de un partido político que se habían puesto unas vallas y por un Twitter de un asambleísta, pues el CNE actuó inmediatamente y bajó esas pancartas o esas gigantografías que habían instalado en alguna parte de la provincia de Manaví. Al parecer, ellos saben su responsabilidad, pero cuando les toca actuar en contra tal vez del partido político que los puso en ese cargo, miran para otro lado. Claro, pero mire usted la desvergüenza de esta gente, ¿no es cierto? La prefecta le metió maquinaria al CNE allá en Guayaquil para que haga unas obras. ¿Cómo es posible, siendo candidata y estando en periodo preelectoral, hace esos despliegues, ¿para qué? Para meterse al bolsillo a su propia gente que está mandando en el Consejo Nacional Electoral guayas. Así no se puede terciar en las elecciones. Y ellos están tan nerviosos, los del Consejo Nacional Electoral, porque se les ha ido de las manos la pre-campaña, como será la campaña, ¿no? Se les ha ido tanto de las manos que contrataron a una magíster en ángeloterapia, tal como me oye, licenciado. Magíster en ángeloterapia para que se haga cargo del proceso eleccionario, especialmente en el exterior. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede ser posible eso? Es totalmente inaudito. Mire, mire la publicidad que hay en una vía principal de acá de Guayaquil. Aquí podemos ver la cantidad de paredes pintadas, doctor. Y pancartas en el carril de la metrovía, en ese carril donde justamente va el articulado de la metrovía. Aquí veamos. Candidata prefecta del Partido Social Cristiano. Solo un partido político. Y pobre que ponga otro partido político allí, tal vez le van a la pancarta. Y por dónde pasa el grueso de la población, ¿no es cierto? Fíjese que llega a tal punto la audacia de esta gente, que yo leía un Twitter de la alcaldesa que está ahorita con permiso, que dice, bueno, a ella le hicieron una crítica de que regalaba de todo, gas, pollos, etcétera, etcétera. Y le dijeron en un Twitter, solo le falta regalar cerveza. Y ella en el Twitter puso, pidieron cerveza y aquí tienen la cerveza. Pues hizo fabricar la famosa cerveza, la colorada, para regalar cerveza. Fíjese el descargo de la gente, la prepotencia. No les imposta el control, tenga cerveza. Cuando es prohibido por la ley regalar, hacer regalos u obsequios de parte de los candidatos. Doctora, entonces podemos identificar que no es una campaña limpia de parte de los candidatos, pero más allá de lo que ellos hagan, el control no lo tienen ellos. Entonces, ¿hacia quién se apela este tipo de cosas? ¿Cómo debería de ser los candidatos que se sienten aludidos o quienes piensan que se están vulnerando su derecho de participación, la igualdad, la equidad? ¿Son quienes deberían denunciar formalmente esto? ¿Ante quién lo denuncian? ¿Cuál sería el procedimiento? Yo creería que sí, que tienen que denunciar los candidatos porque están siendo seriamente afectados. Hay una notoria desigualdad, ¿no es cierto? ¿Y por qué tienen que hacerlo? Porque el Consejo Nacional Electoral hace de oídos sordos a lo que dicen ciertos medios progresistas y a lo que decimos ciertos ciudadanos que de alguna u otra manera hacemos opinión. ¿No es cierto? No, hace caso omiso al Consejo Nacional Electoral cuando él debería ser el que elabore las carpetas correspondientes a estas transgresiones para enviar al Tribunal Contencioso Electoral que imponga las sanciones. Entonces, los sujetos políticos en defensa de sus propios derechos deberían presentar las denuncias al Tribunal Contencioso Electoral adjuntando los probatorios que son fáciles de adquirir porque están rodando videos, están rodando fotografías, etc. Hay testimonios, deberían presentar la denuncia aparejada de esos probatorios para que se arme el proceso sancionatorio que corresponde, el cual inclusive tiene desde multas suspensión de la propaganda electoral y además de eso tiene la amenaza de que se pierda la dignidad obtenida mediante las elecciones. No es cierto, pero también los candidatos deben ponerse en acción, en actividad, presentar denuncias. No esperen que los ciudadanos, que otras personas, otras instituciones, les estén presentando las denuncias. No sean cómodos. Si es que dejan hacer y dejan pasar, ellos mismos van a ser perjudicados. Y ahí sí nosotros diremos, bueno, que se fríguen. Que se fríguen por todos. Algo que ha sido bastante controversial en las últimas semanas y es ese famoso sorteo en los debates. ¿Usted cree que ha habido transparencia en ese sorteo? Y sobre todo acá en Guayas, en Guayaquil, donde los favoritos, vamos a decirlo así, o quienes aparentemente están punteros en las encuestas, no se van a enfrentar en los debates. Y ahí ha habido alguna controversia por parte de ciertos ciudadanos, seguidores, o por ciertos candidatos que manifiestan que no entienden, no les cabe en su cabeza, esa famosa transparencia y no poder de una u otra forma debatir, por ejemplo, con candidatos que van a la reelección. Veo, yo no quisiera hablar de la bolita caliente y la bolita fría en los sostenidos, ¿cierto? Pero sí llama la atención, le pone a uno en sospecha, le indigna, de que allá, por ejemplo, la candidata social cristiana a la reelección para alcalde no debate con nadie. Porque debatir con quienes toca debatir es como debatir con burro amarrado. Igual cosa sucede, igual cosa sucede con la candidatura a la prefectura. Y en provincias también ocurre lo mismo, también ocurre. Entonces, se privilegia a los candidatos que tienen más recursos para que no queden mal ante los ciudadanos que van a votar, ¿cierto? Eso es lo que ocurre. Y yo creo que todas estas cosas deben irse corrigiendo, deben irse corrigiendo, porque aquí en el Ecuador no hay cultura de debate. Tenemos que crear cultura, pero de debate verdadero. No estos debates con burro amarrado, esos debates no sirven. Doctor, bueno, pasándonos a otro tema. Ayer el presidente Guillermo Lazo hizo una visita sorpresa al hospital de Montesina ahí. Y en esa visita sorpresa contaba él, ya después sentado con Digna, que es alguien que encontró en la puerta que no encontraba medicina, o no había la medicina para el tratamiento de la enfermedad de su hijo. El presidente de la República fue y la hizo pasar y le dijo al bodeguero que le diga por qué no hay esa medicina. Pues, pobre bodeguero, seguramente se puso hasta, se asustó, se puso nervioso, pensaba que lo iban a votar, me imagino yo. ¿Qué puede hacer un bodeguero que no tiene los medicamentos para entregarle a la persona que tiene la receta, si el gobierno no compra los medicamentos? Nada. Lo único que puede hacer es asustarse. Lo único que puede hacer es negar a las personas que están ahí su asistencia de provisionar medicinas, porque no las tiene. Todos los hospitales están carentes de insumos y de medicinas. Una visita del presidente, ¿acaso llena las bodegas? La visita del presidente debió ser, en esta época de campaña por lo menos, llevar unos cuantos bultos de medicinas y de insumos, y ese momento hacer entregar, no a la señora que hace sentarse al lado de él, que tampoco le dieron la medicina, ¿no es cierto? Sino a todos, a todos los que están ahí rogando, mendigando que el Estado cumpla con su obligación de dar salud. ¿Para qué queremos un presidente que usa gorras de todo tipo a los lugares donde va? Que es militar, que es policía, que es aviador, que es nada, si no sirve para ahorita la cosa. La ciudadanía sigue abandonada, sigue a su suerte en seguridad, en salud, en educación. No tiene acceso a absolutamente nada. Y estas visitas cuasi electorales no solucionan nada. Absolutamente nada. Doctor, y ayer volvió a descalificar a los que van a votar por el no, como que apoyan a los narcos delincuentes. Usted, yo voy a votar no, mi familia también va a votar no, y mucha gente va a votar no. O sea, a todo el mundo lo sigue descalificando. Entiendo que es una estrategia preparada desde alguien que crea todo esto para intentar posicionar ese mensaje del narcotráfico y que hay que votar por el sí para combatir la delincuencia, para combatir el tema este del sicariato y todo. O sea, han intentado posicionar ese mensaje que de alguna manera hay gente que le está creyendo al presidente de la república, porque también ahí está el juego de los medios de comunicación que se han convertido en voceros directos de la presidencia de la república, porque incluso tienen hasta chat donde desde la presidencia de la república se decide la línea editorial de algunos medios de comunicación tradicional y también digitales. Sí, pero vea, yo creo que la gente ya se está dando cuenta, porque mientras más buscan, más carvan, más difunden estas mentiras, más se están encontrando relaciones con grupos irregulares, por llamarles irregulares simplemente, con gente del gobierno. Bueno, ¿quiénes son los que conversan con las mafias que están enquistadas en las prisiones? Ellos, pues. Ellos. ¿Quiénes son los que luego de la conversación pueden entrar a un ala de una prisión peligrosa? Ellos. ¿Quiénes son los que no pueden entrar al resto de las prisiones y alas de ese mismo sitio? Ellos. ¿Quiénes son los que estuvieron envueltos en el escándalo de la venta en millones de dólares de un puesto en las aduanas por donde pasa la mercadería que va al exterior y por donde también salen los insumos del narcotráfico? Ellos. ¿Quiénes sacaron el radar que estaba funcionando muy bien en el norte del país y lo pusieron acá por Montecristi y lo dañaron? Ellos, pues. Ellos dañaron. No me vengan con qué. Por haber sacado la base de manta, el FOL, ha incrementado el narcotráfico. No es así, pues. Colombia tiene siete bases y es campeón mundial de narcotráfico. No me vengan con cosas. A cada cosa por su nombre y a cada quien la responsabilidad que le corresponde. El pretexto de la culpa es de Correa y los que están con el, con el, con el, ya se les acabó. Y los que están con el no son narcoadictos, narcotraficantes, narcoamigos, se les está acabando. Toda mentira tiene su final. Para comer, para mentir y comer pescado hay que tener cuidado. Porque esa, ese boomerang les está llegando a ellos mismos. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en este espacio. Seguiremos hablando en los próximos días porque esta campaña recibe empieza y usted como experto en el tema electoral, pues, aporta muchísimo para que la gente sepa lo que se viene el próximo cinco de febrero. Con todo gusto. Saludos y cuídense. Gracias. El doctor Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, aquí en el programa Los Especialistas. Así es, mi querido licenciado.